muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos de la hacienda las margaritas vamos a mostrarles a continuación algunos animales que están en venta cuéntanos don alfonso algo sobre estos animales hay dos becerros búceras puro mechero en ética 100% brasileño 181 es hijo de remanso en una vaca edipo de la agonía el día atrás es de 59 y donando f1 de transferencia de embrión hijo de yosuper en vaca modelo de basilia un animal con mucha leche muy descarnado muy profundo muy muy buen animal para meterle a vaca en línea de chera hijo de enlevo de silvania en una vaca maravilla az un animal que para hacer girolando creo que es de la línea más consistente para usar la vaca holster aparte de que trae la pigmentación correcta para para el animal muy profundo de la la primer costilla un buen arqueamiento muy buen dorso y un prepucio muy 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 correcto una buena circunferencia total los huevos bien balanceados por este hidrado 309 sobre 9 es una vaca línea teatro un animal con muy buena jiva muy buen arqueamiento de costilla un prepucio muy bueno buenos aplomos mucha raza un animal muy correcto y muy bueno en su raza y en su equipo con mucha leche un animal con mía 7.07 sobre cero un toro muy, muy, muy lechero una musculatura plana un toro hijo de teatro de Silvania para Cajuar un toro para hacer guirolando es de las mejores líneas que hay todo lo que tenga que ver con teatro un toro con muy buen arqueamiento de costilla en manso con buena grupa, buen dorso buena circunferencia en total un repuso bien direccionado muy bueno por eso el torete número 40 el torete de guirolando 3 cuartos 3 cuartos guiro, un cuarto holste con mucha profundidad un arqueamiento de costilla bárbaro muy profundo muy buenos aplomos muy buen prepuso, muy buena bolsa un animal para echarle vaca con más sangre europea para mejorar resistencia y leche espera, manténle a ver este torete es el número 9 por ejemplo, el hijo de Baitoso es un toro palo torete con mucha raza, mucha leche muy largo es un torete con muy buena su edad una costilla muy separada correcta un dorso muy recto bien direccionado al prepuso un animal con muchas cualidades de cuerpo para esto ahora 162 sobreceres por este muy muy correcto un arqueamiento de costilla muy bueno buena jiva buena pigmentación hijo de estaño de cubera en Bacajaguar un animal correcto en su tipo y en su raza un buen prepucio buenos aplomos un torete este es el torete 14-18 este es un virulando tres cuartos gyro un cuarto hoste en rojo un animal muy fuerte en estructura y con mucha leche la materia de vaca más europeo con más sagrado europeo para quien busca leche y resistencia un torete 163 sobrecero hijo de estaño de cubera un vaca Bajaguchingui animal muy lechero muy profundo un buen arqueamiento de costilla mucha raza un pecho muy amplio un prepucio bien correcto una circunferencia de costal muy buena un animal bastante correcto el torete número 15 sobrecero hijo de esta boda calma un torete con mucha leche mucha raza un animal preciosa un color rojo cerezo rojo bargantino un animal muy bueno muy lechero un animal de transferencia de embrión hijo de mogul el vaca Don de Silvania un animal con mucha leche un animal de transferencia de embrión un animal F1 guirolando 182 sobrecero un rostaño de cubera en vaca fardo un torete con mucho desarrollo mucha leche un torete con mucha raza está empezando a desarrollar un animal con mucha leche mucha raza largo buen dorso un animal con más económico que los otros pero lleva genética un torete 925 sobre 9 hijo de jaguardo gaviado un torete con mucha estructura mucha leche mucha raza mucha mansadumbre un prejuicio muy bien direccionado una buena circunferencia frutal los pies bien arqueadas bien separadas un buen dorso un animal muy correcto un torete hijo de Silvania en una de nuestras mejores vacas que es la gigante un animal con mucha leche tanto del padre como de madre muy correcto con un actimiento de costilla muy bueno mucha raza una buena circunferencia con los huevos bien 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 implantados manos a flojos un actimiento de costilla excepcional separación de costilla un animal bastante correcto un torete 531 sobre 9 hijo de teatro de Silvania un animal bajo de estatura pero con mucha leche con la espalda del padre un abuelo materno un buen prepuso buena circunferencia frutal buen arqueamiento de costilla buen dorso mucha raza un prepuso bien direccionado buenos aplomos el agua hermano vamos a ver vamos a ver para